Esto es lo peor para nuestro barrio desde que la asociación de viviendas decidió imponer los harapos como uniforme. El enclave está estableciéndose desde Ribet City hasta el centro de DC. Muchachos, me da igual que no hayáis hecho caso a nada de lo que he dicho durante los últimos 5 años. ¡Es hora de darles una paliza! Escuchadme ahora. Y creedme, el enclave, y eso incluye su rey de la fiesta de antiguos alumnos, el presidente John Henry Eden y su gorila Augustus Sotom, no van a ayudarte. ¡Que coman, plomo! ¡Despertad, muchachos! El enclave tiene un camión gigante lleno de brahmanes y os han estado dando de comer de esa mierda. Estos tipos son unos intrigantes, unos maleantes y unos asesinos. Y cuanto antes os deis cuenta de eso y hagáis frente a su opresión, mejor. Eso es librar una buena batalla, amigos míos. Hasta la próxima. ¡Que coman, plomo! Un saludo de un 3Dog desde Radio Galaxia, donde escucharéis la verdad por mucho que duela. Escuchad atentamente este importante aviso de interés público. Este es un consejo para todos los chicos y chicas dispuestos a buscar carroña en las ruinas del centro de DC. Veréis, chicos, los Frankenstein vuelven a hacer los pedazos de forma horrible y violenta. Pero eso solo si tenéis suerte. Según la mayoría de vuestros informes sobre los supermutantes, prefieren capturar a sus víctimas y llevárselas a Dios sabe dónde. Ya estáis oficialmente advertidos. Ahora, algo de música. No tengo tiempo para hablar con gente como tú. Quizás, 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 quizás Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Gracias! 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 ¡Prepárate ¡Soldado! ¡Miradam! ¡Aaah! ¡Prepárate, soldado! ¡Vamos, chicos! ¡Carne fresca! ¡Hora de salir! ¡Vamos, chicos! ¡Carne fresca! ¡Donde! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Pelea! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡No quitéis ojo de los alrededores! ¡Prepárate, soldado! 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 Buenas noches. No tiene... ¿Para qué molestarse? No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. ¡Para qué molestarse! ¡Para qué molestarse! ¡Para qué molestarse! ¡Para qué molestarse!